Hola, soy Catalina López, coordinadora pedagógica del programa ViltiSema y en esta ocasión estamos con nuestro ViltiMovil y nuestro ViltiSema presentando diferentes actividades. Con el ViltiMovil tenemos la gravedad virtual, que son tres experiencias y además tenemos con ViltiSema nuestra robótica educativa que podemos trabajarla en diferentes edades. ¿Ya, vos, Katia? Las edades en las que intervenimos como programa es desde los 5 años hasta los 11 años. Bueno, la feria nos ha parecido interesante ya que hemos podido llegar a todo público, hemos podido dar a conocer el programa y a lo largo de los 11 años que llevamos.